El escritor e investigador Juan Luis Díaz nos desvela la clave de Leonardo da Vinci. Más de 500 años nos separan desde su creación a su descubrimiento. Los mayores secretos guardados de una manera muy sutil, que recelosamente dejó ante nuestros ojos, ya han visto la luz. Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com